¡Suscríbete al canal! Gracias por darles a todos ustedes nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. idiomadeporte.tv y ustedes lo conocen en nuestra dirección de correo electrónico. De igual manera estamos en el Twitter, arroba idiomadeporte.tv. Te invitamos también a seguir por supuesto el Twitter oficial de nuestro canal, arroba ateltv y enterarte de toda la gran programación que tenemos preparada para ti. Y estimadísimos fanáticos, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro canal oficial en YouTube y es la www.youtube.com slash idiomadeporte.tv y recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales. Sí señor Alberto, pasamos ahora el mundo del fútbol. Ayer el seleccionador nacional venezolano César Farías dio a conocer la lista de 25 jugadores que estarán enfrentando en lo que será 12 nuevos retos premundialistas en la ruta hacia Brasil 2014, nada más y nada menos que ante Perú y Paraguay. Luego de tanta controversia en torno al tema de Salomón Rondón, de Juan Arango, finalmente el técnico venezolano, el técnico portocruzano César Farías se decantó por ambos jugadores vitales, sin duda alguna en el cuadro venezolano. Y van a estar siendo parte de la convocatoria vino tinto en lo que serán estas próximas fechas del 7 y 11 respectivamente ante Perú y ante Paraguay. Sí señor, bueno, importantísimas estas fechas para la selección nacional en sus aspiraciones de llegar al campeonato mundial de fútbol que se jugará en Brasil el próximo año. Y bueno, Edwin, tenía que ser de esta manera. Yo creo que el señor César Farías lo que quería era llamar a tierra a estos jugadores, que él los sentía un tanto alejados y poco entregados al equipo. Y bueno, vamos a proceder a leer lo que es la convocatoria, Edwin. ¿Qué te parece? Sí señor, no es malo del todo eso, lo que tú comentas Alberto. Es bueno, en cierto modo, que pueda dar un poco de disciplina a César Farías y llamar a capítulos. Sin embargo, bueno, las personas y los fanáticos del fútbol en Venezuela se notaban ampliamente preocupados por el hecho de que Salomón ni, por supuesto, Juancito Arango estuvieran presentes con la vino tinto. Gracias a Dios van a estar siendo presentes y, por supuesto, defendiendo esa camiseta como siempre lo han hecho con muchísimo punto. 25 jugadores, 18 militan en el exterior. Será parte de lo que es la convocatoria vino tinto. Estos siete serán, por supuesto, de nuestro torneo local. Hay que destacar de igual manera que Farías el próximo día 30, mañana estará dando una rueda de prensa en Caracas, por supuesto, dando los pormenores de lo que será esta importante convocatoria vino tinto. Ahora sí, vamos a leer lo que será la convocatoria por parte de César Farías para el encuentro ante Perú y, por supuesto, ante Paraguay. Lo tenemos para todos ustedes a continuación. Sí, señor, los porteros serán Dani Hernández del Valladolid de España, Renny Vega del Colo Colo de Chile y Rafael Romo de Mineros de Guayana. Sí, señor, en cuanto a la defensa se refiere a Andrés Tuñez, quien entra en detrimento de Fernanda Morevieta, ya recuperado de la Pugalgia, pero que no tiene continuidad en este momento definiendo su situación contractual en el Athletic Club de Bilbao. De igual manera, Alexander González del Young Boys de Suiza, Gabriel Cícero del Nantes de Francia, el Roll Fletcher por parte del Padoa de Italia, Robert Rico Rosales del Twente Holandés, Sema Velázquez, a quien viéramos ayer con el Panaitinacos de Grecia, Osvaldo Vizcarrondo del Lanús Argentino, Grendi Peroso, el Zuleano del Boyacá Chico de Colombia y Ruber Quijada del Caracas Fútbol Club. Sí, entre tanto, los mediocampistas serán el señor Luis Manuel Cejas del Estándar Leija de Bélica, Juan Arango del Borussia Mönchenglad de Alemania, Ángel Flores del Deportivo Táchira, Edgar Jiménez del Caracas Fútbol Club, Francisco Flores del Deportivo Anzuategui, Franklin Lucena también del Caracas Fútbol Club, y Edgar Pérez del Deportivo Lara. Sí, señor, en la delantera no hay sorpresas, Miku Fedor del Getafe de España por ahora del Getafe, se habla de que puede salir muy pronto antes del cierre del mercado estival. De igual manera, Frank Fletcher del Grasshopper Suizo, Joseph Martínez de Jumbo y también de Suiza, Salomón Rondón del Rubín Kazán Russo y finalmente Mario Rondón del Nacional de Portugal, al igual que Richard Blanco del O'Higgins de Chile. Por allí se hablaba de que pudiera estar el flaco Pérez Greco, pero a la postre el seleccionador nacional César Faría se decantó por Richard Blanco, quien está viviendo un muy buen momento en el fútbol austral, en el fútbol chileno. Así que todo está listo, 7 y 11 de septiembre. Venezuela con todo enfrentar a Perú y, por supuesto, a su similar de Paraguay, con la idea de sumar puntos de cara hacia Brasil 2014. Sí, señor. Diluida la controversia que teníamos previamente acerca de nuestra selección, no queda más que desearle la mejor de las suertes y todo el éxito del mundo para enfrentar estos dos nuevos partidos que se vienen de lo que es la eliminatoria para Brasil 2014. Sí, señor. Pasamos ahora a Europa porque ayer se vivió la jornada de playoff previo a lo que será la fase de grupos de la Liga de Campeones. Par de encuentros donde los venezolanos, así no jugara. Ronald Vargas decía presente desde el banquillo y va a estar en la próxima edición de la fase de grupos en la Liga de Campeones. Vamos a ver el encuentro que sostuvo nada más y nada menos que el Anderlecht, el equipo del venezolano, nada más y nada menos que se enfrentaban a el Limasol de Chipre en el partido de vuelta correspondiente a la disputa por un grupo en la Liga de Campeones. Venezuela asegura la presencia de otro, creo yo, en la Champions League con nada más y nada menos que Ronita Vargas, quien no fue convocado porque, como todos sabemos, se está volviendo al ritmo luego de esa lesión apremiante que sostuvo aproximadamente hace seis meses. En este encuentro, 2 por 0, se llevó la victoria el Anderlecht. Lo vemos en pantalla a continuación. Sí, señor, un juego bastante balanceado y de bastante defensa durante casi todo el partido y ya en el minuto 81 se venía el primer gol de los pies del señor Diumersi en Bocani y en el 89 el señor Olesandre Ikovenko en el minuto 89 marcaba el 2 por 0 definitivo para darle la victoria a este equipo que, bueno, tiene entre sus filas a uno de nuestros venezolanos y por nuestra parte no queda más que decir la mejor de la suerte. Sí, señor, y peor, el que no la tuvo todas consigo fue Sema Velázquez y Zupanatina Ikoz de Grecia quienes ayer lamentablemente no les alcanzó ante el Málaga Español, el ex equipo de Salomón Rondón y cayeron finalmente fuera de lo que es la fase de grupos de lo que será, por supuesto, la próxima edición en el 2012-2013 de la Liga de Campeones. Se empataron a cero, no les alcanzó al cuadro helénico y de esta manera se despiden de lo que es la competición previa en Liga de Campeones. Hay que destacar que el venezolano jugó los 90 minutos por parte del equipo griego apoyando la buena labor defensiva del cuadro del Panathina Ikoz, sin embargo, no les alcanzó. Aquí vemos al ingeniero Manuel Pellegrini, bueno, y el Málaga, quién lo iba a decir, con todos los problemas financieros que posee en este momento, se mete de lleno en lo que será la próxima edición de la Champions League. Sí, señor, bueno, aquí demostramos que no es el dinero lo que gana en el deporte, sino el corazón de los jugadores. También tenemos que hablar de más resultados y de los clasificados en lo que es la fase de grupos. El Dinamo Zagreb de Croacia ha pasado a lo que es la siguiente ronda. El Sporting Praga de Portugal también ha clasificado. Y el Bad Borisov de Bielorrusia también se ha metido en lo que es la próxima ronda de esta competencia. Sí, señor, hoy nuestro venezolano Juan Arango, por cierto, estará buscando el cupo a la Liga de Campeones, a la fase de grupos, se estará enfrentando al Dinamo Kiev de Ucrania, un partido sin duda alguna bien, pero bien interesante. El Dinamo Kiev fue un rival de peso. El Fenerbahce de Turquía ante el Spartak de Moscú, de igual manera el Lille de Francia ante el Copenhague de Dinamarca, el Club de Rumanía ante el Basilea Suizo y el Celtic de Escocia enfrentándose al Helsingborg de Suecia. Edwin, el plato fuerte del día de hoy es la Supercopa de España. Sí, señor. El partido de vuelta que se llevará a cabo en el Santiago Bernabéu. Danos tus impresiones. Bueno, nada más y nada menos que se viene la vuelta de lo que será este importantísimo, esta importantísima copa que para algunos no tiene peso alguno, pero cuando se trata de una rivalidad entre Madrid y Barcelona, sin duda alguna que siempre va a tener el peso importante. Y vemos a Cristiano Ronaldo, autor del primer gol en el pasado día 23, ante el Barcelona en el Camp Nou. Y lo cierto es que se vienen merengues y blaugranas con un panorama sumamente diferente. El equipo del Madrid no ha tenido un buen arranque liguero, no así el cuadro dirigido por Tito Villanova, en lo que será, por supuesto, esta edición de la Supercopa de España. Hay que destacar que el Madrid volverá a contar con Pepe, ya tiene a Luka Modric en sus filas y, por supuesto, Fabio Contrao no va a estar debido a que salió expulsado por agresión verbal ante el árbitro Pérez Laza en lo que fue el encuentro de la Liga ante el Etafe. Sí, señor. Bueno, viene la primera prueba para el señor Luka Modric, quien tiene que ser un factor fundamental en lo que sería la victoria del Real Madrid. Recordemos que el primer juego lo ganó el juego de ida, lo ganó el Barcelona tres goles por dos y le bastaría al Madrid ganar un gol por cero para llevarse esta copa. Sí, señor. Por parte del Barcelona, todo parece llegar que Alexanderson va a debutar en el día de hoy. Villanova sí lo ha dicho de controversia en torno a C. Fábregas. No tiene lugar hasta el momento en la convocatoria de Tito Villanova. No ha sacado su mejor rendimiento hasta el momento, pero todos sabemos que el señor C. Fábregas es un crack y, por supuesto, va a dar lo mejor de sí en cualquier instante. Rápidamente, alineaciones prácticamente confirmadas para el día de hoy. Arbeloa, Pepe, Casillas, por supuesto, en el arco y Sergio Ramos por el Real Madrid. Marcelo estaría en detrimento de Cuentrao, Quedira, Xabi Alonso, Di María, Ozil, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema o el Pipita Higuaín. Sí, señor. Mientras tanto, por el Barcelona estarán Valdés, Alves, Piqué, Mascherano, Adriano, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Alexis, Messi y Pedro. Toca frase del día. Sí, señor. A continuación, para todos ustedes, nuestra frase del día la tenemos en pantalla. Y dice así, mi meta es ser uno de los mejores de la historia o el mejor. Bueno, qué importante, qué positivo. Esto lo decía o Kevin Durán o Andy Murray o el Checo Pérez o Cristiano Ronaldo. ¿Quién lo decía, Alberto? Mira, Edwin, yo creo que esta frase no está nada difícil porque el autor de esta frase nos tiene acostumbrados a este tipo de comentarios. Y, en cierto modo, es el mejor. Lo dicen en la disciplina. Bueno, sí, señor. Bueno, había odiado por algunos y querido por otros, pero bueno. Sí, señor. Ya lo dijiste todo. No, no hemos dicho nada. En la próxima parte ustedes son quienes lo van a decir, por supuesto, aquí en Idioma Deporte. Ya regresamos. Gracias.